MISTERIO MISTERIO Yo soy un hombre ahora 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 MISTERIO Ese de ello llegó el misterio New flow let's go New fuego Got them down to size Better keep them heads high Vámonos ahora no stand by It's my time Come on Save my back Let's go It's my time MISTERIO Yo soy un hombre ahora Yo soy un hombre ahora MISTERIO Este es el tiempo ahora Now I'm coming for ya Ya no pueden conmigo Yo no paro yo sigo Now I'm coming for ya El estilo peligro That's why I'm coming for ya MISTERIO Ese de ello llegó el misterio New flow let's go New fuego Got them down to size Better keep them heads high Vámonos ahora No stand by It's my time Come on Save my back Let's go It's my time Un misterio Yo soy un hombre ahora Yo soy un hombre ahora Misterio MISTERIO Este es el tiempo ahora Now I'm coming for ya Ya no pueden conmigo That's why I'm coming for ya Yo no paro yo sigo Now I'm coming for ya El estilo peligro That's why I'm coming for ya MISTERIO Nooo